Qué bueno que nuestro ADN, ácido desoxirribonucleico, se encuentra dentro de nosotros, enmarañado y chiquito, porque si quisiéramos escribirlo en papel con todo y sus pares de bases, citosina, adenina, guanina y timina, nos tardaríamos 50 años en terminar. Para apoyar la gigantesca dimensión de esta molécula de doble hélice, si pudiéramos agarrarla y la estiráramos, podría darle vuelta 60 veces al sol. ¡Al sol!